Brrr, bam, 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 Otilia mami, la chica es muy especial Brrr, bam, 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 Otilia, Otilia Estoy tranquila caminando con sadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con sadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera, siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres buscarla, te quiero mi chica Yo quiero en las olas, tú quieres mi seña, tú que eres esta es mi cadera Siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con sadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con sadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Algo atrás, sigue tu corazón, yo quiero de tu alma, chico Es adónde, adónde, adónde la robó, en el mar, 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 mar Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con sadera, son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con sadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante